Ahí la tona si no cree lo que les ha permitido. Pero bien, que se siente por lo que dijo, por lo que dijo. Quiera o no, ella se va a molestar por los mensajes. O sea, quiere o no, uno se molesta. ¿Quién no se va a molestar así? Sí, porque a la niña le gana ni que les duele también. Que yo desde ese momento ni pensaba en dónde me iba a ir. Yo lo que estaba pensando era la salud de mi hermano también. Sí, mal interpretando las cosas. No se puede interpretar nada, simplemente no está diciendo a la tona. No, no es porque nosotros mal interpretemos. Lo igual están diciendo que esto y el otro. Y como ahora es el chivo, la salud de mi hermano es lo que más me importa. De ahí por allá, si la gente mal interpreta las cosas, ya es de ellos. Sí fue tu hermano. Sí fue. Yo con mi hermano me monté donde yo no tenía que estar. Te montaste donde sea. Te montaste donde iba a ser tuyo. A la pared no estoy diciendo que va a ser miyo tampoco. El otro también. Tal vez la tona en la palangana se va a ir. Sí. El otro también va a aparecer la tona después. Y ya está. Y ya está. Y dice que no va a estar diciendo nada y lo que está diciendo. Cuando va a ser la tona va a regresar como antes. Sí, su su ciclo. Tal vez ella lo va a hacer más que yo que yo. Por eso está hablando la babosa. Tal vez también porque le dio los brazos no es. Ah, sí. Aunque sea no le alcanzaba su mano para seguir ahí. Pero le dio los brazos no se le puede negar a nadie. No, pues. No se le puede negar a nadie. Él te lo pidió. Pero yo se lo di. No, pero no se le niega a nadie. Es como si él se lo pidió, digo yo. No, porque pongamos agradecimiento. Pongamos que se le hagan la mano. Muchas gracias por darle trabajo a aquel. Es obvio, genial. Lo que es, hay un solo. Gracias, eh. Y no solo que como dice Gaby, ya no le daban las manitas. Crees que como aquí en la cintura le caen las manos. Es que no es un gozo. Qué pecado, muchas gracias. ¿Vos dirás que no le dio a mi lugar? ¿Y la otra? ¿La otra no? ¿No? Ella no fue a rezar o qué. Solo la nalga. Creo que dentro del pantalón le metió las manos. Ah, sí. ¿Lo vieron, mamá? Sí, sí, lo vieron. Dentro del pantalón le metió las manos. Sí, 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 lo vieron. Sí, 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 lo vieron. El otro sí, estáñe. Sí, estáñe. Sí, estáñe. No pasa nada, bebé. Sí, estáñe con su conciencia. Ay, chau. No pasa nada, tranquila, que no estoy haciendo nada. Yo iba porque curaran a mi hermano, porque antes que pasaran más cosas también. Sí, fue. No pasa nada. Todas las cosas ya está. Sí, fue. Ah, ya viste, te diste cuenta. Ya se diste cuenta. Ah, ¿viste? Es algo mañoso. Sí, yo te digo, ¿eh? No, David, no seas así vos. Tú sabes que estaba diciendo las cosas malas. Él estaba diciendo. Ni la tona me estaba diciendo las cosas. Lo que pasa es que la tona malrepienta las cosas. Sí, malrepienta. No hace. Él me dieron dicho esto. Yo soy doble cara, ya estaba, era una cosa, aquí soy otra cosa. ¿Qué dices vuelta por eso? No, es que la moneda siempre se da vuelta. Que se sustente. Tiene su cara buena y su cara mala. ¿Cómo, ma? ¿Cómo está la? Malinterpretaron mal. ¿Cómo? Malinterpretaron. Porque no escuchamos bien. Yo quiero que le repiten bastantes veces. Malinterpretaron mal. Malinterpretaron. Es que la gente lo malinterpreta. Sí. La gente no diría malinterpreando. ¿Cómo así? No, no lo pueden dejar morir. Malinterpretaron. No. Y a nosotros le hizo un favor. Ay, sí. Sí, un favor. Es que ya lo hizo la víctima. Es que no es la víctima. Como su mamá llamó pues llorando, ¿sí o no? Sí, eso sí es cierto. Ella llamó y yo me quedé viendo a mi hermano también porque si no pasara. Pasara más. ¿Tú le digo? Llamamos al marido de mi socia. Empezó a hacer la astra. Yo ni encuentro. Porque como ella sí está pasando. Ah, es la astra. Como siempre hace la astra y llama primero. Y a nosotros lo que hizo es un favor. Ajá. ¿Ustedes también van acusando ABC también? Yo no lo ando acusando. Sí, anda bien. ¿No? Va. Ahora quiere quedar bien él, dice. Ah, va a andar haciendo la pica. Ajá, quiere quedar bien él, ¿verdad? No, de por justo son mujeres que andan en zampanos y están en el otro. Sí, y él, ¿no? Yo no le digo lo que se vio en el mensaje. Nada más ahí para allá. Sí. La desconsciencia de la persona. Ajá. La luz y también tal el danos. Sí, ¿qué alegaste, Luzi? O sea, la conciencia de uno de los hombres que está en los comentarios. No, hombre, ¿qué estás alegando hoy? Ah, ella también. Ah. Ah, también. Por eso, ¿qué ella está diciendo más que la tona? Más que la tona, ¿lo está diciendo? Sí, pues. Ajá. Pero ahí sí, yo no estoy diciendo las cosas a como no deben de ser. Yo no estoy diciendo a como fuera. Ajá. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Y ella quiere también. Yo no quiero. Sí, pues. Yo no quiero. Ajá. Mira. A mí no me toqué. A mí no me toqué. No me toqué ahorita. No me toqué ahorita. No me toqué. Sí, ¿viste? Ajá. ¡Salta los pechos! Yo no la quiero lastimar, yo no la quiero lastimar, porque ella está embarazada. Sí, sí. Yo me voy y yo no la voy a amagar. ¿Le vas a sacar al hijo? Yo no la voy a amagar. Porque él está diciendo, Aitona va a dejar y está nomás y está ñas y eso no fue como ellos piensan. No sabes si está embarazada. Sí, porque en medio de hoy uno lo busca. Yo, yo, porque si ella me repudió, yo le voy a ir a zampar uno, pero yo no sé. Ajá. Para embulucú, ¿cómo es? Para embulucú. Sí, para embulucú. Para embulucú, ¿eh? Sí, porque si no, no sé qué hora de decir que están embarazada. Para embulucú. 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 No, muchas veces nos cuesta los chapines para hablar mucho, no pueden mucho las panas. Es machismosa, no te cuesta. Es machismosa. Puede ser chismes si no se puede. Es que mira, pero es la puta de la vida. Ayúd. Chismes aparte. Sí. Es igual. Es igual, porque las panas son iguales. Ah. Nosotros somos sobres, pero nos encanta el chisme. No, muchas. Mamuchas. Aunque nos digan vieja. No, si saben por qué pelean esos dos. Sí. Peleando. 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 Peleando por el filete, va. Yo lo abrazé. Yo lo abrazé. Yo lo abrazé. Yo lo abrazé porque le había dado trabajo a su hermano. No, no, no. No, no, no. ¿Qué decís vos al respeto de él? No, no. ¿Qué decís vos al respeto de él? No, pues ambos. Una, la otra se dan la mano también. Porque imagínate una reclama una cosa y la otra la otra cosa. Nada arreglan ahí. No. Porque uno podría pensar que la Lucy está peleando a lo menos. Sí, dice. Que ella se la está quitando. ¿Va que sí? Sí. Porque ella está peleando. ¡Ah! 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 Pero los compradores sí, pelean por el producto. Los compradores sí, como es Bremen digo yo. Ajá. Los compradores pelean por su producto. Sí. 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 ¿Vos te dejes entonces? Ay, no. Porque yo no estoy haciendo nada malo. Nadie te está diciendo que te dejes. Sí, nadie. Nadie. Vos tenés boca para hablar. ¿Quién de los dos? Porque hay dos. ¿Quién está hablando? Aparte que el otro subiera hablando. Es que todos podemos hablar. Pues sí. ¿Quién está hablando cosas que no son ciertas? Pero vos mismo te quemaste con tu leva. Sí. David, digo. No, porque lo que me está diciendo que... Vos mismo te quemaste con tu leva. No, pero no te estoy haciendo nada malo. Es en un momento. Si ustedes no mal me lo pecan, yo lo confío y se lo tengo tranquila, que no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué dijiste que siento? ¡Voy, tú no te enojes! Es que no me estoy enojando. ¿Viste el tiras? No la debe nada. Pues sí, es que nada debe nada. Tengo. Ajá. ¿Cómo no te enojes si te lo quites, Sile? ¿Así Sile? ¿Vas a ver cómo reaccé? ¿Ya viste todo en el cielo? Ajá. ¿Cómo? Por eso si mal interpretan las cosas igual. Yo no. Yo no estoy esperando por nadie. No estoy esperando por nadie. ¿Solo por quien peleaba? Por mi vida. Sí. ¿Solo por quien estuviera? ¿Solo por vos peleas? Sí, yo solo por vos. Joder. No, por vos no. ¿Ya viste? Solo por vos peleas. No, por vos no, dije. Por esa cosita. ¿Por el Davi? ¿Qué? ¿Por... ¿Pelías por el Davi? ¿Por amiguito? Sí. Como uno nunca sabe cuáles son sus intenciones de ella, si a él. Él puede decir no, pero sin eso... ¿Pelías por el Davi? Su imaginación es grande porque... ¿El tiempo lo dirá? Sí. Sí. No, pero uno tiene que ver a una persona que le conviene a uno también. Bien, tal vez él va a combinar. ¿Combinar? ¿Cómo? Él va a combinar, dice. A él le va a combinar. ¿Y usted le conviene? Ajá, Eva le conviene. ¿Qué? Pero... ¿Quién piensa lo que va a hacer también? Porque no son los mejores de bruto también. Sí. Sí. A él llegó su deseo, dice. Ajá. ¿Qué? No. No, de verdad. No, 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 no. Pues sí, no. No. ¿Qué? Que media vez uno se pone a pensar que... Si uno mismo se da cuenta de que esa persona no le conviene a uno, ¿Para qué va a meter la cara de un solo uno también? Sí. Ajá, Eva. Sí. No mete la nariz uno ahí, Eva. Pues sí. Es mejor alejarse uno y no meter la nariz uno ahí. Ajá. Sí, Eva.